Como desde hace tres años, se lleva a cabo la Catrina Fest MX. La Catrina Fest es una ventana al mundo de todo el bagaje cultural con el que cuenta nuestro país. Una de las partes importantes de este festival es que busquemos la identidad, que recobremos esa identidad, que sepamos de dónde venimos. Es una tradición milenaria. La Catrina Fest MX 2016 se realiza desde el 1 de octubre y hasta el 6 de noviembre en la Ciudad de México. En el corredor cultural Álvaro Obregón de la Colonia Roma. La Catrina Fest está participando con un contingente de Catrinas. Ya hemos tenido la costumbre de juntar a nuestros amigos de la sociedad, especialmente mujeres y hombres que quieren caracterizarse de Catrinas. Y esta no va a ser la excepción. También se realizan muestras gastronómicas, exposición de altares, ofrendas hechas por la comunidad y más eventos. Y para aquellos amantes mexicanos y no mexicanos, pero que les gusta disfrutar de las tradiciones de Día de Muertos, les tengo una muy buena noticia. Este año ya lanzamos nuestra aplicación para móvil y con esta aplicación te vas a poder caracterizar a través de unos filtros como Catrino, como Catrina. La Catrina Fest MX 2016 forma parte de las múltiples actividades que realiza México Arte, Tradiciones y Sabores AC. Con información de Eleazar Ramos e imágenes de Oscar Valencia, Notimex.